Se le puede asistirlo de grande por acá, en vivo, directamente presentando corridos totalmente inéditos, compadre, se llama Traigo estilo por acá, puro Twins Culiacán, suena y dice Traigo Vengo con estilo y ganas de salirle adelante Traigo power, humildad y rancho la boca, quiero callarles Vengo sobresaliendo y buscando bien claras, traigo las metas Calladito me iré levantando, ay no más pa' que me vean Llevo y en presente los consejos que me han dado mis padres Por roto, la seguridad que tengo jamás podrían quitarme Siento, que la humildad que yo traigo es lo que hace a los grandes Traigo, traigo el estilo de grande Y puro Twins Cosa nueva, me ha tocado hacerle nuevo estilo pa' ser grande Llevo y en la mente muchas cosas y de nuevas otros rollos Pronto, la cereza del pastel, yo seré aunque esté morro Nunca dejen de ser lo que son, horas críticas de otros Traigo el estilo de grandiosos Puro Twins Se llama el estilo rancherón, compadre, por acá con sus amigos de estilo de grande Sonido y dice por acá, compadre, Puro Twins, culiaca, sal Muy temprano amaneciéndome al deber, en la labor donde me crié Rancheradas y caminos pa' pasear, soy el zombero cual debe ser Tengo muy clara en mis metas, tengo marcada en mi esencia A un amigo está mi hogar y la palabra de un marón es lo que cuenta Traigo crianza de un señor muy natural, portaba sabiduría particular Pa' sembrar y pa' acercar no le gané, un viejo lobo no se deja apantallar Recuerdos que son sagrados, que en mi mente está grabado También aquella casa donde el amor me mandó como resultado Al chingazo aunque lleno de sudor, soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo ranchero Por caminos y veredas siempre voy Los frijoles y tortillas de mi mamá, lo mejor que ha probado mi paladar Su regaño no se me va a olvidar, mi respeto porque me supo cuidar Recuerdos que son sagrados, que en mi mente está grabado También aquella casa donde el amor me mandó como resultado Me gusta tener amigos de verdad y la escuela de pleno no me gustó En el rancho vale más el trabajar, los corrales y el ganado lo mejor Un mezcal entre la raza y en mi troca un buen corrido Cuando estoy bien empacada y a la orden, así es como me despido Al chingazo aunque lleno de sudor, soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo ranchero Por caminos y veredas siempre voy Puro Twins, compadre Si soy bélico no es porque navego tantas camionetas Yo le respondo con una mirada seria Aquí la cosa es nada más con quien la deba 140 son los monos que navego donde sea Y recuerden que la envidia se desvela Pónganse truchas o los carga la carreta Doble rodado, llevan enfrente como un postre depotrado Y de muros para meterle chingazos Y aquel que corra de lejos lo tozco ni amos Mi gran respeto, este corrido es paz todos los pistoleros Se entra a la orden y a la ver rifando el cuero Y un homenaje de los que caen en ruedo De los temas, próximamente se irá en grabación De su grupo estilo de grande De las composiciones de un servidor Aldo Angulo se llama Señor Destino Cupare Señor Destino, dime mi suerte Si es ella que venga y se quede conmigo al fin Y si le atino, dímelo fuerte Si le gusta y me quiere y no miente, dímelo a mí Señor Destino, dime la verdad Si es ella que me va a amar Señor Destino, quiero pruebas ya Mi corazón miedoso se va a enamorar Y si le atino, dímelo fuerte Si le gusta y me quiere y no miente, dímelo a mí Señor Destino, dime la verdad Si el amor me va a lastimar Señor Destino, quiero pruebas ya Mi corazón de pollo se va a enamorar Mi corazón de pollo se va a enamorar Y puro tu hijo Mi corazón de pollo se va a enamorar Ok, de los temas por acá que presentamos en vivo Por acá en Twins, Culiacán, compadre Sony Dice, se llama Descanso General de los temas clásicos Set Hace dos años Tu recuerdo está en la historia En su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me mandó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó hasta General Estuvo preso por delitos cometidos Ayer en sus celdas comenzaba a deletrear Esca se generé Reposar tesoro Por tus hazañas de oro Mi México, te amo Mi México, te amo Autodidacta es el nombre que merece Autodidacta es el nombre que merece El nombre que merece Y a sus tropas La mujer se la llevó Ay, quedó, compadre Se llama Descanso General Les presentamos este corrido por acá Se llama ¿Quién tiene la culpa? Al estilo de grande, compadre Se le enviamos por acá Puro Twins El aeropuerto de Guadalajara Roqueó una metralla Murió un cardenal Comenta la presa que los confundieron Querían darle muerte a Chapo Guzmán En la balacera otros cuantos cayeron Habían siete muertos en ese lugar Y ya se sabe quiénes abrieron el fuego Detrás de los hechos tenía que escapar Parece de cuento la forma en que hallaron Ahí los esperaba un avión comercial El Chapo y su gente en un taxi se fueron Y se le escurrieron a la federal ¿Quién tiene la culpa? El que compra, el que vende La droga es un cuento de nunca acabar Mueren policías, mueren traficantes ¿Quién sabe esta guerra? ¿Quién la irá a ganar? Unos tren por kilo soportan heladas Y yo no he podido ni un pase cargar Son quince millones por la recompensa Por cuatro cabezas que finge un soplón Será muy valiente que entregue a las presas Con menos dinero se compra un pandión Yo sé que la mafia jamás te perdona Si cae la cabeza por una traición Allá en Guatemala agarraron al Chapo ¿Quién le puso el dedo? ¿Quién le puso el dedo? Eso no lo sé Que el operativo de los federales Con lo demostrado la pueden hacer Pusieron la trampa en todos los estados Y el pedo descuidado se cayó en la red ¿Quién tiene la culpa? El que compra y el que vende La droga es un cuento de nunca acabar Mueren policías Mueren traficantes ¿Quién sabe esta guerra? ¿Quién la irá a ganar? Unos tren por kilo soportan heladas Y yo no he podido Ni un pase cargar Ok, de los temas que traemos Se llama Sombrero Echalinado Comparen un corridón por acá Para que lo esperen próximamente Suene Se le recuerda Un hombre bien montado En su caballo bailador Siempre con Sombrero Al estilo Echalinado Esta lema a decirles Que le sobraba el valor Una funda plateada Resaltaba el cuchillo Casi era de arranque con las cuatro Remangaba el amigo Un poco lo atoraba Pues le temían al topón El hombre sombrero sabe Siempre se jaló A los torturados simplemente era el mejor Con la ranchería Con la ranchería Tenía su guarida Para llegar al viejo bonito Se la pelaba Cayeron ese día Cayeron ese día Porque así él lo quería Por ser el parejo Solo contra la guacheada Cayeron cascos verdes Y la puerta No la hallaba No la hallaba No la hallaba Ejidoso viejo donde emanece trenzado y la perdió Enseñando bravos por un mosco que tumbó Hace llegar una corona desde Nueva York Era una tira larga el nombre de Don Javier José Manuel no es un hombre, el M1 o el 14 fue el viejor Una joya grande y bélico de corazón Nosotras y el 11 hacíamos un equipo Doscientas camionetas se juntaban en calor Con la ranchería en esas guaridas Para llegar al viejo bonito se la pelaba Me lloraron ese día porque así lo quería Un cierre de esperejo en solo contra la guacheada Coyeron cascos verdes y la puerta no la hallaba Coyeron cascos verdes y la perdió Se graba de los temas románticos de estilo de grande Perfecta para todas las perfectas suena y dice Ambroso yo te vi Ambroso yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo ya que mal da Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que todo estaba mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en el amor Cuando caímos en lo que estaba pasando Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y yo Solo tú no necesito más Te adoraría lo que dura en la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Mi amor Mi amor Como fue En el papel cambié Eras mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos desde antes Y sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de reír Seré tu eterno enamorado Y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando Y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Te seguí besando y fui Solo tú Solo tú No necesito más Te adoraría Lo que dure En la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Perfecta para Ahí quedó Ahí quedó De los corridos Continuamos por acá Viendo corridos Se llama El Jorongo Cupares René dice por acá El estilo de grande Sal Tiene un rostro impenetrable Y una mirada serena En poca herera su fuerte Para jugar a los diapers Así príncipe el corrido De aquel taur del zarapé Una vez Ahí en Las Vegas En el hotel Se zarpaba Yo vi ganarle Un gran duelo De aquel taur de montana Y después jugando en cuartos El tapete le limpiaba El hombre de aguas calientes Nacido y criado en San Marcos Un hombre de mucho mundo Fue cruque de botecarlo Lo apodaba del jorongo Por su sarape rayado Solo tenía un par de doces Su novia telegrafió Su novia telegrafió Pero al llegar el descarte Le llevaron otros dos Sus años con pocas diez El resto se lo aventó El amor provoca celos La fama provoca envidia Se valieron de su novia Para un cuatro a la medida Para un cuatro a la medida No sabía que el jorongo Dame los tema en la mira Con una leve sonrisa El gran invidia El gran invidia aceptó Hombre de mucho cerebro Ni siquiera peripadió Le destapó en el tapete Escalera de color Flor imperial Flor imperial Okay, de los temas Que traemos románticos Se llama Me Gusta Para todos ustedes Suena y dice Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el rosa de tu piel Tu presente y tu ayer Me gustas Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta en tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gusta Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte soy, soy ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado 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 Fuera No soñar También poder Tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Como me gustas Me gusta Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñarte Soñarte es eso Ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta De ti Te amo Te amo Te amo Te amo